Arriba el balón, están cruzando la pelota del medio, hay rechazo finalmente ahora de Marasília. La pelota a la derecha, el esférico para Freddy, Inestrosa con el balón, la juega atrás, ataca Junior, pelota para Yesu, levantó Yesuuus. ¡Sí, sí, 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 go, 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 go! de tuyo, de miyo, de nuestro yunio, nuestro equipo del alma gool azul Miguel Ángel Borca se llama Jesús Cabrera que levanta Borca en el último suspiro mete un cabezazo contra el piso el palo de la mano derecha del arcado acero y el balón al fondo de la rada en el minuto 47 en tiempo de adición les decía que todavía se podía y Miguel Ángel Borca mete ese frentazo para empatar el partido uno para Junior uno para Cali Ricardo y un John Rafa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!